Viva, viva, viva las castañas, tan blancas por dentro, que buenas que están, son frutos y secos que el otoño no están. Viva, viva, viva las castañas, casadas y crudas, que buenas que están, los niños las toman también por Navidad. Que viva, viva las castañas, que viva, que buenas que están. Viva, viva, viva las castañas, tan blancas por dentro, que buenas que están, son frutos y secos que el otoño no están. Viva, viva, viva las castañas, casadas y crudas, que buenas que están, los niños las toman también por Navidad. Viva, viva, viva las castañas, tan blancas por dentro, que buenas que están, son frutos y secos que el otoño no están. Viva, viva, viva las castañas, casadas y crudas, que buenas que están, son frutos y secos que el otoño no están. Que viva, viva, viva las castañas, que buenas que están, son frutos y secos que el otoño no están. Viva, viva, viva las castañas, casadas y crudas, que buenas que están, son frutos y secos que el otoño no están. Viva, 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 viva las castañas, casadas y crudas, que buenas que están, son frutos y secos que el otoño no están. Viva, viva, viva las castañas, casadas y crudas, que buenas que están, los niños las toman también por Navidad. Viva, 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 viva las castañas, casadas y crudas, que buenas que están, son frutos y secos que el otoño no están. Viva, viva, viva las castañas, casadas y crudas, que buenas que están, los niños las toman también por Navidad. Viva, viva, viva las castañas, que viva, viva las castañas, que buenas que están. Viva, viva, viva las castañas, casadas y crudas, que buenas que están, los niños las toman también por Navidad. Viva, 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 viva las castañas, casadas y crudas, que buenas que están, los niños las toman también por Navidad.